¿Qué tal? Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo, hace rima, veo lo traje a él porque mañana es el Día de la Lealtad y tenemos que festejar, ¿a usted qué le parece? Y vamos a lo nuestro, ¿qué es lo nuestro? Lo nuestro son tirar los titulares, más importante lo que pasó en la semana y que siempre decimos, como decía Maika, si estos son los titulares, ¿cómo deben ser los suplentes? Y vamos al primer titular diario popular, dice, tras el fin de semana largo, el dólar blue bajó un peso, bajó el dólar blue de ayer, por supuesto, impreso, están obsesionados los diarios con el dólar blue todos los noticieros, dólar blue, dólar celeste, dólar, 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 va, tiene podrido, viejo ahora ya salió a la calle, un señor mayor de la tercera edad, me dijo, ah, dice, no sabe cuánto está el blue le digo, no sé, abuelo, ¿qué pasa? ¿necesita comprar dólares? no, ¿qué dólares? la pastillita blue, necesito otra información, dice, en crónica, Trump recibió el alta y afirmó que es impune, dijo que es impune ah, no, no, que es inmune, inmune, dijo, qué barro, dice que el presidente Yankee aseguró que está en muy buena forma y dijo, estoy tan, ahora le pido, ahora usted que maneja muy bien el idioma castellano las expresiones idiomáticas, si me puede traducir, porque mi inglés es de Cambridge y hay mucha gente que no lo entiende, me quiere que le diga, por favor, digo, dijo así Trump, estoy tan contento tan pero tan contento que para festejar voy a hacer una suelta de misiles en la frontera entre Armenia y a San Pallá que barro, se le enfermó el hijo también de coronavirus y otra información de crónica, dice el día que el mundo cambió que Colón llegó a América es 528 años se cumplen hoy, denle arribo este diario, por supuesto, del lunes 12 de octubre ¿no? usted sabe, son títulos de la semana ¿qué quiere que le diga, eh? cuando llegó Colón a América, que llegó y dijo buenas noches, América ah, no, no, ese era otro que decía así pero bueno, algo así era, esos días, hace 528 años que partieron la línea y la Santa María del puerto de Palo ¿cómo dice? la pinta no, usted no sabe qué la pinta es lo de menos jajaja vos sos un pano qué barro, hace 500 años que pasaba todo esto dice, cuando llegó Colón dejó la carabela ahí en el mar y le salió un indio le dijo, se lo cuido don ya es esa época ¿qué va? que Colón dice que le mandó una carta a la reina dice, llegamos a las indias acá no hay nada de nada ¿qué quiere? si llegó un 10 de octubre y feriado está todo cerrado no hay nada ¿qué va? es impresionante y otra información muy buena información esta, eh López Murphy lanza su propio espacio mirá vos ¿se acuerda que la semana pasada lanzó un espacio en Milley? ahora lo lanzó López Murphy mire qué bien, eh un espacio de centro-derecha soltó, eh se va a llamar desafío 2021 ¿se acuerda que el desperd y Milley se llamaba despertar 2023 2023, 2021 4.000 más o menos los dos pueden sacar 4.000 y pico de voto este es frente de centro-derecha para enfrentar al frente de todos dice estará integrado fíjate vos este frente de centro-derecha ¿quién está? está el partido demócrata el partido autonomista el partido renovador federal el movimiento libertario republicano la agrupación desafío argentina republicana y el encuentro republicano mirá vos el frente claro eso sí este frente de centro-derecha van a tener que conseguir alguno de centro ¿viste? qué sé yo yo digo no sé otra información habla de las promociones para este día de la madre dice diario popular hay promociones en todos lados por el día de la madre proyectan un gasto promedio por regalo de 1.600 pesos ¿se acuerda? yo me acuerdo que antes había unas promociones mirá 2006 le digo había una promoción de una casa de electrodomésticos aunque no la quiero nombrar que te hacía una promoción de que hacían un sorteo entre todos los compradores para la madre una cena una noche con con ¿quién era? con Pablo Echarri mirá vos le daban un premio en la que ganaba iba a cenar con Pablo Echarri claro ahora vino toda esta crisis y la pandemia todo esto que dice que ahora esa misma casa de electrodomésticos hacen un sorteo entre todas las madres y te dan una cena con el hermano del portero de un amigo de Jacobo Vinográ mirá y la contra de los electrodomésticos esto es verdad te hacías y vos salías sorteado la madre que salía sorteada le hacían participar y participó de hecho en un capítulo de ama de casa desesperada mirá vos hoy con la crisis que hay te digo la madre que gana ¿sabés qué? lo va a dar un capítulo de mujeres asesinas mirá cómo está que va el día de la madre que siempre viste que el día de la madre el día de la lealtad cae siempre junto a veces cae hasta el mismo día que increíble ¿no? que hay pibes que se confunden que no saben ven la foto esta ¿ves? de la gente poniendo la pata en la fuente que muchos pibes se creen que eran hombres que fueron a comprar caminaron caminaron para comprarle el regalo a la madre y se cansaron tanto que metieron la pata en la fuente no es por ahí no es por ahí otra información dice un avión español se estrella en Turquía por tercera vez en lo que va del año se estrelló por tercera vez en lo que va del año saquen ese avión de circulación chicos sáquenlo por favor se los pido y la última información dice que avanza la masivización virtual del día de la libertad se viene el festejo mañana del día de la libertad de manera virtual ¿eh? impresionante hace 75 años ¿eh? el hecho político que dio nacimiento al peronismo hace 75 años miles y miles de trabajadores obreros llegaban a la plaza por tren por tranvía caminando por facebook y por instagram y por instagram ya también esa época ¿qué va? los muchachos peronistas todos unidos tuitaremos dicen que cantaba ¿vale? qué barro ¿cómo está? ¿se acuerdan que antes yo me acuerdo que había una época que decían ché estamos preocupados porque salí de laburo me siguió un tipo y ahora los peronistas ahora te dicen ché ¿sabés que tengo como más de mil seguidores en el twitter hace castas de que tiene seguidores qué barro y bueno se viene el acto virtual señor habrá que hacer los cantitos si Evita viviera sería una bloguera el que nos salta 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 si no tengo otro que dice así yo te daré te daré patia hermosa te daré una cosa una cosa que empieza con P password ¡ay qué barro! y a mí otro me encantaba yo de bebé yo tenía una foto de Bill Gay en la cocina hoy en el ciber me voy al ciber del barrio va a quilar mi una cabina yo de bebé y esto fue todo pa' ir de acá de un caballito Buenos Aires República Argentina para Urbana TV ahí en el barrio Carlos Mujica quedate en casa usa alcohol el gel ponete barbijo que ¿sabés qué? nos volvemos a ver la semana que viene